Así que vamos a comenzar ya rápidamente nuestro programa, porque está sentado ya conmigo uno de nuestros compañeros, Toni Galisteo, que nos va a traer magníficos reportajes de esa taberna flamenca, la que da en Chipiona. Así que vamos a darle ya la bienvenida. Muy buenas, Toni. Muy buenas, Rocío, muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Qué tal? Bien el fin de semana, ¿no? Completito. Bien, bien, súper completito de todo, de contenido, de gente, de coche. Bueno, Chipiona, imagínate, ese ha sido el puente pasado, creo que ha sido el puente más grande de todo el verano. Sí, sí, por lo menos, sí. Pues imagínate cómo estaba aquello. Impresionante, ¿no, Toni? Y todo el mundo en la que da, ¿no? Casi todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que ha estado bastante bien, y además de contenido también ha estado excelente. Muy variado, hemos tenido baile, hemos tenido música, flamenco. Exactamente. Pues ve contándonos. De Sevilla, de Chipiona, de Sanlúcar, ha habido dos actuaciones, dos pedazos de actuaciones. Y hoy vamos a dedicarnos a ver lo que es el contenido de la que da, porque como las cosas se alargan, son cuatro días también, y ya mañana le damos un repasito a lo que es la actualidad en general de Chipiona, ¿no? Muy bien. Como esa presentación de la Semana Cultura de Rocío Jurado, el pregón del Moscatel, y otras cositas. Vale. ¿Comenzamos con la queda? Vamos a comenzar con la queda. Vamos a empezar por el principio, que es el jueves 14 de agosto. Ahí contábamos esa noche con dos actuaciones. La que estaba programada, digamos que la que estaba en cartel, era Antonio Santiago, pero también tuvimos la actuación de un pedazo de artista sanluqueño como es el Sanlu. He cogido un cortecito de los dos para que podamos tener una idea de lo bien que lo pasamos ahí. Ya, pues si te parece, vamos a ver esa actuación del jueves 14 de agosto en Chipiona, en la queda, el sanlu, sanluqueño, que estuvo allí para deleitar a todos los chipioneros y a todos los de Sanlúcar, que también se pasan por allí, y José Santiago. Antonio. Antonio Santiago, que estuvo allí también en la queda. Así que vamos a verlo. ¡Gracias por ver el video! No me da la maldilla. No me da la maldilla. Salud. No me da la maldilla. 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 No me da maldilla. No me da la 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 maldilla. Son piropos de cantar De tu amigo, raza y mano Los costales son piropos de cantar Que despiertan arriba Y dicen por soleares Trigama, Trigama, Trigama Y son pedros de fundido Del bronce de campana De las que tanto he fío La odicia de Trigama Trigama, Trigama Que despiertan arriba Que despiertan arriba Que despiertan arriba Que despiertan arriba Los costales son piropos de cantar Ahí quedaba la primera de las actuaciones de este jueves En la que da el salud saluqueño Antonio Santiago también Que deleitaba con ese magnífico canté Pero había más Porque el viernes también hubo flamenco en la que da, Toni Pues sí, flamenquito y musiquita así relajadita En esta ocasión de la mano de Juan San Juan Él es de Sevilla Y también nos mandaba un saludito a Costa Noroeste Sí Que lo vamos a escuchar ahora Un artistazo Hemos seleccionado de toda la actuación La misma canción que hizo el otro día Luis Tingo Que es la de Mi Marciana Ajá Y la verdad que lo hace bastante Bueno, pues si te parece lo escuchamos Venga, estupendo Juan San Juan En la que da el viernes Ahí lo tenéis Bueno, pues nada, mando un saludito para Costa Noroeste de Televisión Y nada, dice Ay, qué guapa eres Ay, la torre del oro Te la compro si tú eres Vale Te juro que verte la cara y mi alma se enciende Y sacas el sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando en pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de toda la fuente Tienes el timbre del nido de mi gorriome Mi huesa lleva y me sabes la tinta y borronea Y eres el rayo de mayo, mi letra, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Tienes verdades abrazos que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz y de leche en el valle Tienes que vienes de Martí y va A regresar vamos que dirá Pero es que a veces tan sol a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayan marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina Las trenzas como la sirena Mi rema la arena si quieres Ay mi hembra, tu labio de menta te queda Mejor con lo mío si rueda Mejor tu sonrisa si muerde Ay mi hembra Ya me ve que no hay todo sin irte Que la vida viene y que no se detiene Por eso Pero no hay que ser Dime que algo queda entre nosotros dos Tiempo habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Para que me curaste cuando estaba yo Y hoy me deja de nuevo el corazón partido Quien me va a entregar mis emociones Quien me va a entregar mis emociones Quien me va a entregar tus emociones Quien me va a entregar que no me abandone Tengo que llamar hasta antes se hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llegará de clima de las estereo Viva la balonacuna para que juguemos Dime si tú te vas el nariz no frío Quien me va a curar el corazón partido Y el corazón partió Bueno, pues ahí quedaban las actuaciones del viernes En esa taberna flamenca, La Quedad en Chipiona Y el sábado, Herminia también estaba allí Acompañando a todos los que quisieron disfrutar De la noche de ese sábado en La Quedad ¿No es así, Toni? Exactamente Herminia Borja, la también llamada Madrina de La Quedad Porque fue la primera que actuó, se le quedó lo de Madrina Y además es un apelativo muy cariñoso y muy merecido Porque esta sevillana es una artista asado de los pies a la cabeza Reboza arte por todos lados Cuando habla, cuando canta, cuando se mueve Hemos seleccionado de la primera parte de la actuación Hemos seleccionado una de las canciones Donde más se entrega ella, donde más baila, donde más se mueve Aunque la verdad que la actuación entera era única Como ella Pues si te parece vamos a verla para que lo disfruten Todos los que están en casa también Estupendo Venga, Herminia Borja, madrina de La Quedad En la actuación del sábado Ahí la tenéis para que la disfrutéis también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Herminia Borja revolucionando la que da cada vez que va también, porque merece la pena ir a verla. Merece, merece la pena porque, como habéis podido ver, es todo un espectáculo. Pues sí, la verdad que sí. Baila, canta, tiene un sentido del humor muy particular, es un encanto. La verdad que sí. Como espectáculo dieron también el ballet, un poquito de compás de esas niñas de Sanlúcar, ¿verdad, Tony? Exactamente, no sé si es un ballet o una academia. Lo cierto es que bailan a rabia, desde niñas muy chiquititas hasta ya con 18 añitos o 20, puede que tuviera. Lo hicieron fenomenal los que la acompañaban al cante y a la caja de la guitarra, evidentemente. También era muy bueno. La verdad que echamos una noche del domingo muy buena. Actuaron tempranito, claro, porque eran niñas pequeñas. Pero lo pasamos estupendamente. Bueno, pues vamos a verlo. Estén todos muy atentos. Ese ballet de Sanlúcar, un poquito de compás y disfrutarlo ustedes también. Ahí lo tenéis. Esa enamorada de ti. ¡Gracias! 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 Ahí quedaban estas magníficas niñas, todas de un poquito de compase de ese ballet de Sanlúcar de Barrameda, Toni en Chipiona, en la queda. Eso es. Ahí tenemos que quedar todo. Hacio cuatro ditas, como dijimos al principio bastante movidito la gente de lo ha pasado en grande pero vamos que estamos todavía a mitad de aguanto que quedara. Todavía quedan ¿eh? Quédatela, el día 21 y 22 tenemos la visita de Carmen Seco, no sé si ustedes se acordarán del dúo Calle Feria, que yo recuerdo, y espero no equivocarme, el último disco que sacaron se llamaba precisamente Cuatro, porque su último cuarto disco, le pusieron cuatro de nombre, eso fue sobre el 2005-2006, que fue la última vez que yo las entrevisté. A raíz de ahí le he perdido un poco la pista, y ahora veo que Carmen está en solitario, y va a estar con nosotros el 21 y el 22 de agosto allí en la que da a partir de las 11 de la noche. Y para el sábado, el sábado 23, teníamos, vamos a ver, que no miremos en el móvil porque no me acuerdo la misma de memoria. Tenemos otra actuación de, es un grupo, ¿no? Sí, además repiten en la que da, repiten porque ya estuvieron con nosotros en la inauguración, ellos los que le cantaron a Amado, a aquel famoso Superviviente Cere, en el Sálvame, pero no recuerdo la misma el nombre del grupo. Y la verdad que está un poco complicado mirarlo a la misma. No pasa nada, un grupo también, de todas formas, mañana Toni vuelve aquí con nosotros. Yo mañana vuelvo y ya os digo. Para darnos la agenda también de las actividades que van a tener lugar en Chipiona, como en la Semana Cultura de Rocijurado, el Pregón del Moscatel y otras muchas cositas, Toni. Vamos a hablar con Pepe el Marismeño y ya mañana os traigo los cartelitos que hay para, de aquí al fin de semana y ya os doy informaciones más concretas. Bien, bueno, pues Toni, te vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí, como siempre.